¿Y qué sucedió con este Jesús adulto joven? Es decir, de los 12 a los 30. ¿Qué pasó en su vida oculta? ¿Cuál fue el papel de San José en esa vida oculta de Jesús? Que los evangelios nos relatan. Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a la palabra. La palabra. Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Y entonces iniciamos con la respuesta corta. Para aquellas personas que quizás de pronto pues tienen muchos quehaceres. La respuesta corta sería que se tuvo a un Jesús muy, a un José muy dedicado a la enseñanza de Jesús. Porque el poder estudiar con un maestro reconocido realmente era un privilegio para pocos. Y Jesús no tuvo como esa oportunidad. Entonces todo lo que pudo aprender que nosotros en nuestro argot llamamos universidad o un estudio superior. Lo aprendió en la casa. Lo aprendió de José. Esa es entonces la respuesta corta. Vamos a introducirnos en la larga, en la sustanciosa, en la profunda. No sin antes encomendarnos precisamente a la intercesión de este Padre bueno de San José. Yo los invito a todos para que le hicimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate también, Padre, a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Bueno, aquí tenemos entonces esta hermosa oración construida por el Papa Francisco. Y que nosotros recitamos. Y que espero sea también una de estas oraciones de cabecera especialmente en este año. Ya sabemos entonces algunas cosas, algunos presupuestos. Sabemos qué sucedió por allá más o menos en el momento del nacimiento. Cuando hablamos de Jesús párvulo, también conocemos un poco de ese Jesús adolescente de los 12 años. Ahora vamos a introducirnos en una época, en una época un poco desconocida realmente. Y pues no es que tampoco vayamos a profundizar mucho. Pero desconocida porque realmente no interesa mucho. No interesa el sentido de que quizás no esté consignado en el texto de los evangelios para hacernos comprender que Jesús creció como cualesquiera de nosotros. Tuvo una vida normal. Y que paulatinamente fue adquiriendo una conciencia de lo que él era y cuál era su misión o cuál era el deseo de su Padre del cielo. Sí conocemos bastante bien esos tres años de los 30, 33, de acuerdo pues como a las estipulaciones nuestras, del tiempo del ministerio de Jesús. Tres años, tres pascuas, etcétera. Eso lo conocemos muy bien. Está consignado precisamente en el texto del evangelio detalladamente. Pero sí hay un gran silencio con respecto a esta época del adulto joven que llamamos nosotros. Ya del joven y de la persona pues que empieza a desarrollarse, que ha tenido ya un momento ya grande dentro de su personalidad. Por eso es que nacen algunas historias. Algunas historias especialmente contenidas en los textos apócrifos. Por ejemplo, aquí yo tengo una, por eso les invito para que ya saben que descarguen también el PDF que se encuentra en la descripción del video. Para que allí puedan completar un poco más la información que aquí yo les voy compartiendo. Dice por ejemplo, el evangelio árabe de la infancia de Jesús. Dice, de aquí bajaron a Memphis y después de visitar al faraón permanecieron tres años en Egipto. Hablando pues del tiempo de la infancia donde Jesús hizo muchos milagros que no están relatados en el evangelio de la infancia ni en el evangelio completo. Esta es una de tantas historias. Ahorita le haremos un poco más. Pero realmente lo que sabemos pues ya lo hemos descubierto y lo hemos profundizado. Aquello que se encuentra en el evangelio de Lucas. Yo les invito entonces para que busquen evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 39. Cuando cumplieron todas las cosas prescritas por la ley del Señor regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y contaba con la gracia de Dios. Ese ya lo hemos leído también igualmente el 51-52. Dice, bajó con ellos a Nazaret donde vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos sus recuerdos en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. En otras palabras, Jesús tuvo como cualesquiera de nosotros un desarrollo tanto físico como intelectual como religioso. Un desarrollo normal, un desarrollo que nos hace pensar en que Jesús fue uno más, un joven más del pueblo. Lo más seguro, eso pues sí, quizás de pronto sin dudas, lo más seguro es que Jesús no se movió de Nazaret. Y si se movió, se movió con su papá José en alguna de sus tareas o alguno de sus empeños, pero prácticamente vivió en Nazaret. Estuvo, como dice el texto, precisamente sometido a ellos. Quizás esa palabra no nos gusta porque, como nos lo presenta el texto griego como tal, porque pensamos como en una especie de esclavitud, pero era adecuarse Jesús a la voluntad de los papás. Y eso lo hacía pues con mucho cariño y amor. Eso lo encontramos precisamente en el Evangelio de Marcos. Leamos allí capítulo 6, versículos 2b al 3a. La muchedumbre que él escuchaba estaba admirada y decía, ¿de dónde le viene a este todo esto? ¿Quién le ha dado esa sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? ¿No viven aquí sus hermanas que están también entre nosotros y que estaban desconcertados? Entonces es un Jesús que se adecua a toda una realidad comunitaria, social y que es reconocido como tal. El hijo de José, el hijo del carpintero. Tiene entonces una vida sencilla, pero que no deja, esa es la característica particular de Jesús, que no deja de sorprender. Eso es lo especial y lo maravilloso. De esto se han hablado mucho también, que la mirada, la actitud, las palabras, la forma de ser de Jesús que cautivaba inmediatamente. Dentro de las cosas entonces y tareas que tiene José, y ya lo hemos visto, pues aquí lo retomamos como para ir como ampliando y concretando un poco más. Además, está la primera de, ya lo habíamos visto, de ponerle un nombre y hacer toda una celebración, la celebración de la circuncisión. Eso lo tenemos nosotros contenido precisamente en el texto del Génesis, allá en el capítulo 17, versículo 12. Que es prácticamente como una indicación jurídica. De generación en generación serán circuncidados todos sus varones a los ocho días de nacer. Sean nacidos en casa, o aquellos comprados por dinero, o cualquier extranjero que no sea de su raza. Entonces, esta pues es como una indicación que corresponde a un momento hermoso dentro de la vida religiosa del pueblo, donde se le pone el nombre. El nombre que recibe José y que debe ponerle a Jesús es el nombre de Joshua, que para nosotros sería la traducción de Josué. Quizás de pronto precisamente porque ese Josué tiene una connotación muy grande dentro de la historia del pueblo, que introduce al pueblo a la tierra prometida. Jesús que nos introduce a nosotros a las realidades del cielo. En la Biblia, ya sabemos por el contexto de la Biblia, que empezaba como a cambiarse un poco el nombre, como lo hacemos nosotros habitualmente, que el niño tiene un nombre, pero por familiaridad lo van cambiando. Quizás de pronto para formar como una relación más íntima. Entonces, de Joshua pasó a Yeshua, pero por razones de familiaridad. Y ya cuando estaba en el ambiente de Galilea, entre los amigos, entre los conocidos, esa pronunciación terminó por abreviarse mucho más. Entonces, de Yeshua terminó en Jesús, que significa precisamente Dios salva. Y de ahí la traducción nuestra que encontramos en las Biblias, Jesús, Jesús, un nombre realmente común. Esa es otra cosa de las, es decir, Dios dentro de su infinita bondad no quiere que su hijo, es decir, que genere como la división o como el malestar. Pienso yo, pues, esto es una interpretación mía, porque quiere que su hijo se integre aún en la misma realidad de un nombre que podría ser hasta mucho más grande, el Emanuel, que a veces encontramos por allí, u otros nombres mucho más significativos, para que pudiera tener más acogida, pero elige un nombre común, con un contenido realmente significativo y grande. Dios salva. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer es, ese Jesús joven, ese Jesús que cree, ese Jesús que está orientado por la mano de José, sabe leer y escribir. Nosotros nos internamos en el texto bíblico y decimos que sí, aunque pues no hay como unas indicaciones directas y explícitas. Busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 8, capítulo 8, versículo 6, dice allí, en el contexto de la mujer adultera, ese pasaje que ya conocemos bien, dice entonces que la pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusar a Jesús. Jesús, y entonces, ¿cuál es la actitud? Jesús se agacha y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Ese es pues como uno de los argumentos para decir que si escribía, pues escribió algo. Sí, como también pudo haber hecho alguna figura, pues, es decir, de todas maneras, algo hizo. Y también el Evangelio de Lucas, miremos Lucas, capítulo 4, versículo 17. Allí encontramos este momento con el cual inicia el ministerio Jesús. Y dice, en el versículo 17, le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí y lee pues todo lo que está escrito en este texto. Después se enrolla el libro y se lo da al ayudante y se sentó. Y ahí comienza a hablarles. Entonces también sabe leer. Leyó ese pasaje del profeta Isaías. Y también hay otro testimonio del Evangelio de Juan. Vamos a Juan nuevamente en el capítulo, capítulo séptimo, versículo 15. Y los judíos, sorprendidos, se preguntaban, ¿cómo es posible que este hombre sepa tanto sin haber estudiado? Jesús respondió, mi enseñanza no procede de mí, sino de aquel que me envió. Entonces, Jesús tuvo una instrucción, conoció muy bien. Esa instrucción nosotros la vamos a comprender mejor partiendo del contexto judío. Me explico mejor. Los niños, a partir de los cinco años, como también nosotros, nosotros tenemos la costumbre que el niño ya cuando tiene más o menos seis añitos, seis añitos, entra, pues bueno, cinco, seis, entra al jardín y allá pues están un tiempo, aunque algunos papás los ingresan de pronto de una edad un poco más temprana por sus obligaciones, los compromisos que tienen. Pero normalmente entran pues que al jardín, que a la primaria o a transición, como llaman, y después que a la primaria. Entonces, Jesús también vivió estos momentos, estos momentos. Primero tuvo, él tuvo que vivir dos ciclos, dos pequeños ciclos. El primer ciclo, un ciclo que duraba cinco años. Entonces, desde los cinco años hasta los diez años. En ese lapso de cinco años, que nosotros, para nosotros sería como la primaria, digamoslo así, es donde el niño aprendía su lengua, aprendía el alefato, que así se llama, lo que para nosotros pues es el alfabeto, ellos el alefato. Entonces, empezaban pues como a hacer la lectura de la Biblia y lo iniciaban a partir del Levítico, un inicio particular. Aprendían entonces la lengua, la gramática, la historia, la geografía, toda esa cantidad de cosas concernientes a su cultura y a su ambiente. Eso lo aprendían en ese primer ciclo de cinco años. Era la escuela, el estudio elemental de su cultura. Y después pasaban, de los diez años que terminaban ese primer ciclo, de los cinco a los diez años pasaban a otro ciclo más, que era un ciclo de dos años, desde los diez hasta los doce. Y en esos dos añitos, ellos estudiaban ya algo un poco más fuerte, un poquito de más contenido, ya que tenían la base de la lengua y la lectura, etcétera, empezaban a conocer algo que se llama la tradición oral de la ley. Eso tiene un nombre particular, se llama Mishnah. Entonces, era algo que aún nosotros, cristianos católicos de Occidente, podemos tener en nuestras manos, porque ya se ha reproducido. Y también las interpretaciones, los complementos, aquellas orientaciones y enseñanzas de los doctores de la ley. Entonces, cuando ya tenía ese primer ciclo de los cinco a los diez y el segundo ciclo de los diez a los doce, a los doce terminaban sus estudios elementales. Y si el niño, y si el niño era muy hábil, muy capaz, de pronto, o que su familia quizás de pronto tenía la posibilidad económica, entonces realizaba unos cursos mucho más avanzados. Pero para eso tenía que desplazarse de su ciudad natal o de origen a Jerusalén y estar bajo la guía de algún célebre maestro, que realmente es un privilegio para pocos. Ahí lo encontramos precisamente en el Evangelio de Juan, con la pregunta en el capítulo séptimo y versículo quince. Miremos, estaban sorprendidos los judíos, diciendo, ¿cómo es que conoce las escrituras? Miren, ¿cómo es que conoce las escrituras? Si no ha sido adoctrinado, enseñado, si no ha sido educado, como dice este texto también preciosamente. En otras palabras, Jesús ese estudio superior, ese estudio superior, no lo hizo. Él hizo de los cinco a los diez, de los diez a los doce, y a los doce, pues como José y seguramente era una familia más bien humilde, recordemos el ofrecimiento que hacen, entonces no tenían el dinero para enviar a Jesús a Jerusalén para que aprendiera de uno de los doctores. Entonces, todo ese contenido religioso, ¿quién lo generó dentro de la familia? Especialmente a Jesús, José. José fue el maestro tutor desde los doce hasta su muerte. Ese es entonces el papel de un hombre, de un papá y de una persona encargada de una familia, de no solamente generar el ingreso, digámoslo así, de lo necesario para la subsistencia, sino también preocuparse por aquello que es importante, el interior, el corazón del hombre. Entonces, todo eso, muchas de las cosas de Jesús se las debemos a José. Por eso lo llamamos el hombre bueno, el hombre justo, el padre amoroso, porque lo hemos reflejado en la persona de Jesús. Entonces, la mayoría de los jovencitos, de los hombres ya, de ese joven adulto hebreo, se reintegraban a sus familias y aprendían el oficio del papá y todo lo que quisieran de pronto enseñarle el papá. En este caso, de Jesús de Nazaret, entonces recibe todo el contenido del ser humano y de la labor y de una profesión de José. Aunque también tenemos algunas indicaciones en los escritos paralelos apócrifos con respecto a posibles carencias. Porque, como ustedes y como mi persona y como muchos otros, quizás de pronto no nos cabe en la cabeza que haya sido tan, 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 tan normal. No, él debió haber sido algo extraordinario, porque es que él tenía el poder y la gracia de Dios era el hijo de Dios. Entonces, si es que nacen, pues estos relatos, yo aquí los tengo y ustedes los van a tener en las hojas, en el PDF. Algo como esto, por ejemplo, se encontraba un filósofo ducho en astronomía, quien preguntó a Jesús si había estudiado esta ciencia. La respuesta de Jesús consistió en hacer una exposición del número de esferas y de cuerpos que hay en el firmamento, de su naturaleza y propiedades, de su contraposición, de su aspecto triangular, cuadrangular, hexagonal, de su trayectoria de ida y vuelta, de sus posiciones en minutos y segundos, y otras muchas cosas que no alcanza la razón. Yo me río, porque es que el evangelio árabe de la infancia, pues, Dios mío. Y después también aparece otro momento donde dice, había también entre los circundantes un filósofo, muy impuesto en las ciencias naturales, el cual preguntó a Jesús si por ventura había estudiado medicina. Él, por respuesta, le explicó la física, la metafísica, la hiperfísica, la hipofísica, las fuerzas del cuerpo, los humores y los efectos de ambos, los efectos del calor y de la sequedad, del frío, de la humedad y de todo lo que de ellos proviene. Eso es una cosa simpática. En otras palabras, si quizás de pronto ustedes sienten la curiosidad de leer los evangelios apócrifos o los textos apócrifos, no le pierden de nada. Y no es que la iglesia, eso se puede conseguir fácilmente en internet, que la iglesia los oculte, ¿no? Sino que, ya escucharon, es algo pues que raya un poco a veces hasta como con la locura. En todo caso, José, debemos de pensar que José le enseña a Jesús su profesión. Ahí lo tenemos consignado en el evangelio de Marcos, Marcos 6, capítulo 6, versículo 3. No es este el carpintero, el hijo de María. Allí está. Pues de pronto no es este el artesano. Aunque realmente, con respecto a esto, algunos autores bíblicos dicen o difieren de que Jesús fuera o haya sido artesano. Porque la región en la cual ellos vivían era una región más bien de agricultura y ganadería. Era más bien como una región de campesinos. Entonces, no precisamente como para trabajar la madera, sino como para dedicarse a otras cosas. Pero, lo que sí podemos decir, dando una respuesta más amplia, es que Jesús trabajó. Ese artesano, pues no necesariamente tenía que ser la madera. Es Jesús que trabaja con sus manos. Con sus manos. Otros autores dicen que Jesús de pronto fue con José o se hizo un viaje para ir a ayudar en la construcción de estas grandes ciudades egipcias. Bueno, esas son cosas que van surgiendo ideas de posibles respuestas a esto del oficio de Jesús. Pero todos decimos más bien que Jesús hizo o trabajó o realizó un trabajo de las manos. Con sus manos. El trabajo de las manos. Lo que nosotros ahorita, pues, hablamos del obrero oficial. Bueno, sería, pues, también el trabajo humilde y sencillo. Parte inicia desde la raíz. Eso también es hermoso. Encontramos otras cositas con respecto a esto de Jesús, de José y de Jesús, en otro apócrifo. El apócrifo se llama La historia de José el carpintero. Escuchen bien lo que dice acá. José siempre que salía de la ciudad, también, pues, respondiendo un poco a esta carencia de información, dice, solía llevar consigo a Jesús. Es de saber que, dado el oficio que tenía, dice, pues, este texto, la gente le encargaba puertas, ordeñaderos, catres, arcas. Donde quiera que fuera, siempre le acompañaba a Jesús. Y sucedía que cuando José tenía necesidad de largar o acortar algún madero, ya se tratara de un codo o de un palmo, o bien de hacerlo más ancho o más estrecho, Jesús no hacía nada más que extender sus manos hacia el objeto y éste se acoplaba a la medida, sin que José tuviera necesidad de poner en ello la mano. Es de notar que éste no estaba extraordinariamente práctico en el arte de la carpintería. Y otro texto dice, Cuando aquel inico Herodes dejó de existir, volvimos nosotros a Israel y nos fuimos a vivir a una villa de Galilea por nombre Nazaret. Y mi padre José, el bendito anciano, seguía ejerciendo el oficio de carpintero. Aquí es un relato, esta última parte es un relato más como de un Jesús que está hablando un poco de su historia, de su biografía. Gracias a cuyo trabajo nosotros pudimos vivir. Jamás se puede decir que él comiera pan de balde, sino que se comportaba en conformidad con lo prescrito por la ley de Moisés. Ahí pues tienen ustedes que hay otras historias más en este texto de... En estos textos apócrifos. Entonces, Jesús trabajó, sí, claro, le ayudó a su papá y seguramente hizo algunas otras cosas más. Recordemos esta escena de Mel Gibson hermosa, preciosa, donde Jesús está haciendo una mesa. Yo creo que esa es una de esas imágenes que no se nos borra de la cabeza. Y él está ahí como construyendo la mesa. Y es una mesa como muy estilo moderna nuestra, porque realmente en ese tiempo recordemos que ellos se recostaban en el suelo y ahí compartían los alimentos. Pero no pues como una mesa tan moderna. Y ahí la Virgen María se sorprende y él hace pues como toda esta gestualidad de que es algo especial, una mesa. Bueno, ahí tenemos. También José le enseñó entonces a Jesús a orar. Fue el hombre que le enseñó a orar. Ellos tenían o tienen una práctica diaria de la oración. Una oración por la mañana, una oración por la tarde y una oración en la noche. Tienen unos nombres particulares. La tefilad shaharit, la mañana, la oración de la mañana. La tefilad minjá, la oración del mediodía. Y la tefilad arvit, de la noche. Y tienen todo un ritual que eso entonces de donde lo aprenden los hijos, lo aprenden de los papás. Jesús lo aprende de José. Entonces aprende esto de ponerse un manto especial llamado talit. Y con unos flecos en las esquinas llamado zit zit. Utilizaban también para la oración pues aquellas que eran representativas para su cultura como para nosotros el Padre Nuestro. Para ellos el Shema, que lo encontramos en el libro del Deuteronomio. Busquen allá la oración que recitaba Jesús todos los días. Todos los días. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Vamos a escucharla. La oración que recitaba Jesús todos los días. Todos los días. Colócalas en la entrada de tu casa y en tus puertas. Bueno, y ahí sigue más. Ya ustedes pueden de pronto leerlo con más tiempo a partir del capítulo 6 del Deuteronomio, versículo 4 y en adelante. Hermosa, el Shema Israel. Y también habían otras oraciones complementarias que llaman Shemuné Shre, que son 18 oraciones ya pues con unas particularidades. También entonces empieza a participar de la sinagoga. De esos encuentros de la lectura de la palabra y lo hace a partir pues también de la edad adulta, de los 12, 13 años. Y lo hace de la mano de José. Entonces se realiza toda. Yo cuando tuve la oportunidad de estar allá en Gedusarea, vi de lejos esto y es una cosa preciosa, hermosa. El hecho de que ellos desde el mismo viernes se preparan para el sábado. Que tienen todo un ritual con una mesa, con una luz que permanece encendida. Que hacen el camino de ir a la sinagoga. Van vestidos preciosamente. Yo cada viernes, estuve un mes cada viernes, pues hacía como la voluntad de ir, de verlos. Así de lejos, verlos pues en toda esta práctica, en este ritual. De regreso se reunían en pequeños grupos familiares y compartían temas religiosos. También tuve la gracia de ver una familia. Pues como les digo desde lejos, es algo pues realmente hermoso. Entonces la vida de Jesús con José y María fue una vida común y corriente. Hasta la muerte de José y el inicio del ministerio de Jesús. Una vida como la nuestra, con un papá supremamente responsable que se ve en la persona de Jesús. Para finalizar yo les voy aquí a leer un poquito de otro apócrifo. Esto no está en las hojas porque es extenso. Pero pues voy a leer aquí rápidamente sobre la muerte de José. La muerte de José. Primero aquí hay un texto que habla sobre la plegaria de Jesús. Escuchen bien. Padre mío misericordioso, Padre de verdad, ojo que ve y oído que oye, escúchame, que yo soy tu hijo querido. Te pido por mi padre José, hermoso, la obra de tus manos. Envíame un gran coro de ángeles juntamente con Miguel, el administrador de los bienes, y con Gabriel, el buen mensajero de la luz, para que acompañen el alma de mi padre José, hasta tanto que haya salvado el séptimo eón tenebroso. De manera que no se vea forzada a emprender esos caminos infernales, terribles para el viajero, por estar infestados de genios malignos que por ellos merodean, y por tener que atravesar ese lugar espantoso por donde discurre un río de fuego igual a las olas del mar. Sea además piadoso para con el alma de mi padre José cuando venga a reposar en tus manos, pues este es el momento en que más necesita de tu misericordia. Yo les os digo, venerables hermanos y apóstoles benditos, que todo hombre que llegando a discernir entre el bien y el mal, haya consumido su tiempo siguiendo la fascinación de sus ojos, cuando llegue la hora de su muerte y haya que franquear el paso para comparecer ante el tribunal terrible y hacer su propia defensa, se verá necesitado de la piedad de mi buen padre. Pero sigamos relatando el desenlace de mi padre José, el bendito anciano. Y otro poco más para finalizar. Al exhalar su espíritu yo lo besé, dice este texto apócrifo. Los ángeles tomaron su alma y la envolvieron en lienzos de seda. Yo estaba sentado junto a él y ninguno de los circunstantes cayó en la cuenta de que había ya expirado. Entonces puse su alma en las manos de Miguel y Gabriel para que le sirvieran de defensa contra los genios que acechaban en el camino. Y los ángeles se pusieron a entonar cánticos de alabanza ante ella, hasta que por fin llegó a los brazos de mi padre. Y ahí sigue pues la historia un poco más, ¿no? El luto en la casa de José, duelo en Nazaret, bendición de Jesús, camino a la tumba, exclamación de José, etc. Y el entierro y más cosas. Entonces allí tenemos ese relato final. Dichosos, bienaventurados, felices. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Hasta un próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!